esta semana vamos vamos de héroes con fernando quiroz las expediciones de junio de 1959 hacia la libertad o la muerte que no pueden seguir siendo héroes olvidados estos expedicionarios tiene que reconocerle la valentía y el sacrificio que hicieron por la patria de verdad se necesita una comisión de la verdad aquí se necesita establecer porque es un asunto de derechos humanos los gobiernos que se van sucediendo no solo aquí en el mundo deben velar de verdad en que el bien el bienestar de la población sea el objetivo fundamental vamos vamos con fabio urgeno ortiz una producción de ángel cuello televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en artis por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio urgeno ortiz